¿Qué tal estamos pasando? Bien, uuuh, chido. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Todo chido, un gustazo. ¿Qué tal está parecido hasta ahorita? No, el uno, dos. No, muy bien, muy agradable, gente muy agradable. Gracias, familia. Pensábamos que iba a llover, pero no, está bien. La comida está muy rica, ya se acabaron, chicharrón. Ah, bueno. No sé. Todavía sigue, Nina. Está bien, hay que aprovechar ahorita. Sí, demasiado. ¿Cómo ven? ¿Qué? ¿No?